Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y vamos a continuar hoy con el procesado de la nebulosa del corazón. Ya sabéis, con los datos de Telescope Life, de este servicio de telescopios remotos, que nos ofrece también la posibilidad de descargarnos lineales. Entonces, pues el otro día ya estuvimos haciendo el apilado, haciendo los procesos necesarios para el peso, el pesaje, o la, digamos, la evaluación de los diferentes frames, de las diferentes fotografías. Y estuvimos seleccionando el mejor frame, haciendo la alineación, haciendo el apilado, para conseguir los masters, las imágenes definitivas, tanto de luz como de color. Y hoy vamos a procesar esas dos imágenes, a ver si nos da tiempo a hacer las dos, para conseguir el resultado final. A ver, saludo por aquí. Chano, ¿qué tal? Muy buenas. No estoy viendo el chat. Ahora, ahora, ahora aparece. Va con un poquito, con un poquito de retraso. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas. Pues, nada, lo dicho. El otro día, si os acordáis, tuvimos algún problemilla con las funciones del subframe. Subframe, si os acordáis, teníamos por aquí, en el subframe selector, ¿vale? Voy a poner por aquí. ¿Vale? Si os acordáis, aquí en el subframe selector, cargábamos las imágenes, las analizábamos, y luego teníamos la posibilidad de poner aquí una función, que yo tenía un Excel, con el que se asignaba un peso específico, aquí esta columna de peso, a cada imagen. Y nos estaba fallando. ¿Os acordáis que nos estaba dando el mismo valor para todas? Y un amable, no sé si es suscriptor, pero vamos, una persona que vio el vídeo comentó que podía ser el problema que nos estaba dando porque en el Excel venían los decimales en coma y el programa estaba pidiendo punto, ¿vale? Porque PixInsight en los decimales está especificado por punto. Y efectivamente era eso, ¿vale? Así que, a ver, muchas gracias. No me acuerdo ahora mismo del nombre de la persona que lo comentó, pero vamos, si veis el vídeo de la semana pasada, lo marqué como comentario destacado porque efectivamente ese era el fallo que nos estaba dando. Así que muchísimas gracias desde aquí porque eso fue uno de los problemas que estuvimos teniendo y que no dimos con ello. Así que, bueno, pues una de las dudas resueltas. Y luego, si os acordáis, también había una... Yo pensaba que se podía poner el nombre, o sea, el peso como parte del nombre del fichero. Y por lo que he estado investigando parece que no, que no se puede. Esto es una variable interna, que esto te almacena en las imágenes el peso de tal manera que luego si volves a abrir el módulo se queda almacenado el peso, no tienes que volver a hacer el análisis de las imágenes, ¿vale? Pero no se trata de una variable que puedas poner como prefijo, como sufijo a los nombres de ficheros. Que yo sepa, ¿eh? Por lo que he estado investigando no he encontrado que se puede hacer eso. Así que nada, en función del peso que queda aquí, hay que modificar el nombre del fichero a mano, ¿vale? Para establecer el frame de referencia, ¿ok? Y luego otro de los problemas que había, si os acordáis, ya al final del vídeo que ya estaba yo un poco cansado, me dolía un poco la cabeza, y estaba intentando integrar el color en la capa de luminancia. Así a lo bruto. Pero, y claro, nos quedaba una cosa súper rara. ¿Cuál es el problema? Pues que las imágenes son lineales, no están, o sea, el estirado es artificial, ¿vale? Las imágenes ahora mismo son así. Ese es el problema. Entonces, para hacer la combinación de canales tienen que estar estiradas, ¿vale? La capa de color, al menos, tiene que ser no lineal. Entonces, por eso nos quedaba tan raro el color al aplicar el color sobre la luminancia, ¿vale? Hay que hacer el estirado artificial, el estirado de la imagen, para poder hacer eso. Entonces, bueno, pues esas eran las dudillas, los problemas que nos surgieron en el vídeo anterior, que se quedaron ahí pendientes sin contestación. Bien. ¿Qué tal, Carlos? Arturo, Chano, muy buenas. Chano dice, yo no me calenté tanto la cabeza con el procesado de esta foto. ¿El resultado de mi procesado lo puse? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, Chano. Sí, sí, ya es que suelo tardar mucho en procesar. Yo soy de procesar muy despacio, me tiro bastantes horas. Y, bueno, luego, aparte que ya estuvisteis viendo que estuve consultando manuales, estuve consultando el libro, tanto el de Warren Keller, que lo tengo aquí, ¿vale? Que siempre que proceso lo tengo aquí al ladito para tirar de documentación, como el libro de Rogelio que me compré hace poco. Entonces, sí, yo voy bastante despacio porque, además, quiero mejorar mis resultados de procesado y quiero, ¿sabes? Voy con calma, voy con calma en ese aspecto. Arturo pregunta, ¿Nina o APT y por qué, si puedes, rápido? Uff, tendríamos que hacer una charla algún día, si queréis, sobre Nina, sobre esta pregunta. Lo que más te guste, lo que te sientas más cómodo. Yo creo que Nina es más potente, que APT tiene más cosas y... Y, a ver, lo que más me gusta de Nina, ahora mismo, es el tema de... Con respecto a APT, es el tema de la planificación, de mosaicos, por ejemplo, y el tema de las curvas de enfoque. Eso es algo que, para mí, ya justifican el cambio a Nina. Bueno, chicos, pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Comparto pantalla. Vale, si os acordáis, nos quedamos aquí. Teníamos la luminancia y el RGB. Vamos a empezar con la luminancia, ¿vale? Vamos a empezar con la luminancia y vamos a hacer la modelización del fondo. Modelización de fondo, que para ello vamos a... Vamos a coger algunas zonas que sean un poquito oscuras, ¿vale? Lo más oscuras posible. Y vamos a hacer unas previos. Vamos a intentar coger el fondo oscuro, una parte oscura del cielo. A ver si por aquí tenemos que procurar coger secciones que no tengan estrellas, que sean oscuras. Esta por aquí nos puede valer. Aquí también podemos coger otra. Ok, tiene muchísima, muchísima nebulosa por todas partes. Esta de aquí, por ejemplo. Vamos a coger otro poquito por aquí. Esta zona de aquí. Vamos a procurar que sean zonas que no tengan estrellas. Y luego teníamos el preview-aggregator. Preview, por ver... ¿Era un script? Preview-aggregator, es un script, ¿vale? Entonces vamos a coger estas previews que hemos hecho. Y nos ha creado una imagen, un preview artificial, por así decirlo, ¿vale? Juntando los diferentes previews. Vale, vamos a hacer ahora la neutralización aquí, el background neutralization. Vamos a coger esta preview agregada que hemos creado. Y ahora no sé yo si coger una región de interés o no. Voy a hacer otra preview y voy a coger la región de interés esta de aquí, de la nebulosa. Vale, le voy a decir de preview la 6, es la que hemos creado ahora. Y vamos a arrastrar, bueno, esto no se puede arrastrar, sí, es arrastrar aquí. Porque no se puede. Estoy haciendo mal. Ah, vale, porque esto es aplicar. No se puede ejecutar instancia en view l. Macron neutralization, espérate. Ah, es que es modelization. Perdón, perdón. Perdón, me estoy equivocando del módulo. Es que no es este. Macron modelization. A ver, entonces lo tengo que ir por aquí. ¿Por qué no? Ah, vale, es que es el... Ah, vale, vale. Es que me estoy equivocando. Es el... Es esto, es el... Joder, ¿cómo estoy? Es el dynamic background extraction. ¿Vale? Podemos hacerlo con el automático o con el... O con el dinámico. ¿Vale? A mí me gusta más el dinámico. Vale, olvidaros de lo de las previews entonces. Que estaba haciendo esto es para las imágenes en color. ¿Vale? Esto lo haremos luego para la parte de color, sí que lo haremos. Así que lo haremos, así que me lo voy a cargar y voy a ir a las previews. Vamos a eliminar todas las previews, ¿vale? Y vamos a hacer la neutralización de... La modelización del fondo. Lo cambio el nombre. Modelización del fondo. Entonces, vale, aquí puede que tengamos a lo mejor algún gradiente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es eliminar esos gradientes de la imagen, ¿vale? Para hacerla más consistente. Gradientes, pues, pueden ser por viñeteo, pueden ser por contaminación lumínica, por la luna, ¿vale? Ese tipo de gradientes de iluminación son los que vamos a procurar eliminar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger muestras de la imagen. Vamos a pinchar sobre la imagen en primer lugar. A ver, ¿por qué no me deja? Aquí, no sé por qué, no me estaba dejando. Vamos a decirle, por ejemplo, un radio de 48 píxeles y que coja 20 ejemplos, por ejemplo. Y ahora vamos a ver lo que nos genera, ¿vale? Bueno, va a coger vuestras, ¿vale? Veis que estos cuadraditos que nos genera, tenemos que procurar que queden fuera de las nebulosas, ¿vale? Y que haya el mayor número posible, pero fuera de las nebulosas. Vamos a subir la tolerancia, porque veis que hay zonas por aquí que quedan vacías. Ahí mejor. También podemos hacer clic sobre las diferentes zonas y él nos lo va a añadir. Aquí a lo mejor podemos bajarle un poquito. 2,5, a ver. Uso 2. 1,5, vamos probando valores. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Ya con 1,5 nos empieza a quitar. 1,5. Vamos a poner alguno más, pero... Vale, las vamos a quitar manualmente, ¿vale? Voy a ir seleccionando las que están más o menos encima de la nebulosa, la zona de la nebulosa. Porque eso no nos interesa. No queremos... No queremos que haya muestras sobre la zona de la nebulosa. Todo esto de aquí lo vamos a quitar. No queremos que haya nada. No queremos que haya nada por aquí. Esto requiere, pues eso, un poquito de paciencia. Esto es como la cocina. Hay que darle un poquito de mimo. No es lo mismo preparar una cena en 5 minutos. Hay que ponernos un rato ahí con mimo, con cariño, a preparar una cena rica. Este de aquí incluso también lo vamos a quitar. Esto de aquí también. Todo esto fuera. ¿Qué tal, Javier? Estro Channel. Darío. Hola, Iván. ¿No te lo has notificado tampoco? Las alertas de YouTube, chicos. Lo he publicado de todas formas en el Discord y unos 20 minutillos antes de empezar. Lo he publicado en el Discord y en Twitter. ¿Vale? No he querido programar porque como muchas veces me duplica el vídeo, ¿sabes? Es un poco rollo. No he querido publicar por eso. Más o menos... Yo creo que así estaría bien. Vamos a seleccionar este que no lo ha quitado. Este de aquí. Más o menos... Yo creo que estaría bien. ¿Vale? Aquí podemos quitar también alguno. Vamos a poner este que nos lo ha borrado. Más o menos. Yo creo que podría estar bien. Bien. Pues... Vale. Vamos a apartarlo aquí. Este proceso. Y ahora vamos a... Decir... Vamos a decirle aquí en... En corrección. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Vale? Porque podemos hacer por sustracción o por división. Aquí nos lo explica. ¿Vale? Que... Las sustracciones para corregir efectos aditivos como gradientes causados por la contaminación lumínica o la luna. ¿Vale? De absorción diferencial. Yo normalmente paso los dos. Primero uno y luego paso el otro. Vamos a descartar el modelo, el background y... Bueno, lo voy a dejar para que lo veáis. ¿Vale? Y vamos a hacer un replace de target image. Vale. Vamos a... Aquí. Vale. Vale. Pues esto... No sé si lo habéis visto aquí. Aquí lo tenemos. Este es el... El... La capa de sustracción que nos ha generado. ¿Vale? O sea, esto se lo ha restado a la imagen. Lo voy a cerrar. ¿Vale? Y el cambio... A ver. Con control Z. Control Y. Lo que pasa es que lo voy a tener que dar... ¿Vale? Yo creo que se aprecia un poquito. ¿Vale? Que está más... Como una iluminación más adecuada. ¿Vale? Entonces, como me lo he guardado aquí para volverlo a aplicar ahora... Con el proceso de división. ¿Vale? Ya no voy a sacar el... Voy a descartar el modelo de background. Y voy a reemplazar la imagen. Y lo volvemos a aplicar. Eso. Y ya tenemos la imagen normalizada. Ya se nota bastante menos. O sea, si no hay muchos cambios, es que la imagen está bastante bien. Hago el deshacer y el rehacer y... Significa que ya está bastante bien. Vale. Ahora vamos a la de convolución. Sí, Juan. Es la del corazón. La nebulosa del corazón. Empezamos la semana pasada ya con ella. ¿Vale? Bueno, y aquí se ve un poquito de la del alma. Esta de aquí es la nebulosa del alma. Podían... Si hubieran encuadrado un poco más, yo creo que les hubiera... Si hubiera entrado las dos nebulosas en el campo. Lo que pasa es que hayan encuadrado justo en el centro la del corazón. Han priorizado sobre esta nebulosa. Pero es un campo muy bonito. Que tienes dos nebulosas ahí juntas. Sí, es la 1-8 esto. Chano. Es la 1-8. La 1-8... Además... No está la última, la última. He visto que hay nuevas actualizaciones. La 1-8-8-7. Es la que tengo ahora mismo. Vale. Vamos con la de convolución entonces. Para la de convolución, lo que tenemos que hacer primero es generar el Dynamic PSF. Vamos a tener que seleccionar unas cuantas estrellas con unas características especiales para generar el perfil de la distorsión atmosférica que había en el momento en que se tomaron las imágenes. Por cierto, no sé si andaba por aquí... Alejandro creo que fue quien me dijo que estábamos aquí. Lo del proceso de normalización y demás. Que tardaba mucho, que no lo estuvimos haciendo. Al final hice la normalización, ¿vale? No noté mucha diferencia. Tampoco me tardó mucho. Pensaba yo que me iba a tardar tanto. No me tardó mucho. Estuve leyendo. El proceso de normalización se recomienda... Perdón. Se recomienda sobre todo si estás haciendo... Estás juntando imágenes de noches diferentes, ¿vale? En los que las condiciones de la noche pueden cambiar. Pues por el scene, por la diferencia de luminosidad. A lo mejor que haya un poquito una fase de luna diferente. Porque haya más o menos nubes. Se suele hacer por eso, ¿vale? Pero si son de la misma noche y no han cambiado mucho las condiciones atmosféricas... No merece mucho la pena, ¿vale? Yo hice aquí el proceso de normalización. Comparé una imagen anterior con una... O sea, un set normalizado y uno sin normalizar. Y no se notaba diferencia alguna. O sea, yo no noté diferencia alguna. Bueno, sí que se nota un montón de diferencias si haces el dribble o si no lo haces. Ahí sí. Ahí sí que lo note. El dribble sí que se nota, pero un montón, ¿vale? En las estrellas... O sea, puedes ampliar más, ¿vale? Este pixelado, si no haces dribble, te sale con muchos menos aumentos, ¿vale? Mientras que aquí está mucho más disimulado. Entonces, eso sí que se nota. Venga, vamos a seleccionar entonces algunas estrellas. El tema de la deconvolución conviene seleccionar estrellas. Que te seleccione aquí que sea el tipo mofat, ¿vale? No merece la pena poner estrellas muy grandes, ¿vale? Porque entonces aquí lo que intentamos sacar es la forma de la estrella, ¿vale? Entonces, una estrella muy brillante va a estar muy saturada. Entonces no nos va a salir bien el perfil de la estrella. Entonces las gaussianas no nos conviene. Las mofats, sí. Las que pone mofats, sí. Entonces es cuestión de ir buscando estrellas. También en zonas relativamente oscuras, ¿vale? Y luego que tengan un tamaño... Pues ni muy grande ni muy pequeño. ¿Vale? Había otra función por aquí. A ver si lo digo en el encuentro en la deconvolución. De convolución... 93, 94, 97. 93. 95, 97... No, 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 no. 99, 101... A ver si puedo operar. De convolución... No, 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 no. 99, 101... A ver si puedo operar. Sí, la amplitud. Dice aquí entre 0,3 y 0,8. ¿Vale? El campo A. Campo A entre 0,3 y 0,8. Lo que nos dice. A lo mejor estas que estoy cogiendo son demasiado pequeñas. A ver si cojo esta de aquí. Será 0,03, ¿no? No, no, 0,3. Aquí pone 0,3. 0,14. No sé. Bueno, el caso es que hay que coger estrellas de diferentes zonas de la imagen también. No cogeis del mismo sitio. Esta es 0,11. Esta se nos pasaría un poco. Luego haremos la selección. Vamos a ir cogiendo varias estrellas y luego podemos hacer la selección. Podemos ordenar por ese campo. Podemos ir seleccionando diferentes estrellas. Otra cosa que también pasé fue la corrección cosmética. El proceso de corrección cosmética. Que eso sí que también noté que eliminó algunos píxeles muertos. ¿Vale? Eso también en este caso es recomendable. Tiene de todas formas la imagen un poquito con oversampling. ¿Vale? Pues si os fijáis las estrellas aparecen como un poco cuadradas, un poco pixeladas. Es posible que la resolución no sea... Este telescopio con esta cámara no sea la más adecuada. Tendríamos que mirarlo. Procurad no coger estrellas dobles. ¿Vale? Si están demasiado cerca de la nebulosa tampoco nos interesa. Por aquí se nota que el campo no está muy bien aplanado. Aquí teníamos algunas estrellas que no presentaban un poquito de... ¿Vale? Por aquí veis que... No se llama coma porque esto es un... Esto es un refractor. Entonces no es coma, pero es... Lo que corrige el aplanador de campo. No me sale ahora mismo el nombre. Distorsión de campo, ¿no? Tiene otro... Creo que tiene otro nombre. ¿Vale? Aún así quedan por aquí unos poquitos píxeles calientes. Que no ha llegado... El proceso de corrección cosmética no ha llegado a eliminar. ¿Veis? Ahí han quedado un par de píxeles calientes. ¿Cómo se llama la aberración óptica de los refractores? Curvatura de campo. No me salía el nombre. Curvatura de campo. ¿Vale? En los reflectores, en los tipo Newton, sí que podemos encontrar coma. Por eso en los reflectores utilizamos un corrector de coma, que llamamos. En los refractores, lo que se utiliza es el aplanador de campo. Lo que corrige es la curvatura de campo. ¿Cuántas llevamos ya? 63. Vamos a coger alguna más. Porque ahora tendremos que descartar... Hay que coger unas 50, 50 y pico. Estas a lo mejor son demasiado grandes estas que estoy cogiendo ahora. Pero bueno, si no, ahora las quitaremos. Esto es la de convolución. La de convolución lo que hace es, digamos, alivia un poco la distorsión que produce la atmósfera. ¿Vale? Esa falta de nitidez que produce la atmósfera. Pues sacamos el perfil de estrella. Porque, claro, la estrella se supone que tiene que ser algo redondito. ¿Vale? Una cosa redondita con un borde bien definido. Entonces, analizando las estrellas podemos saber cuál es la distorsión atmosférica en ese momento, en la imagen. Y la podemos intentar corregir artificialmente mediante el proceso de convolución. El proceso de convolución lo que pasa es que es un proceso, digamos, que modifica la estética de la imagen. Para algunos cálculos, para algunos temas científicos, deja de ser válido. O sea, tú, por ejemplo, creo que si quieres hacer fotometría o... La astrometría a lo mejor sí, pero fotometría o cosas así... Creo que a una imagen que esté con deconvolución no la puedes... No es válida. O eso me pareció escuchar una vez. Vale, entonces, vamos a eliminar las que no sean de tipo moffat. ¿Vale? Estas son todas moffat, 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 moffat. Y a ver si encontramos por aquí. Mira, esta gaussiana, esta no la vamos a cargar. Esta, suprimir. A ver, más. Esta, suprimir, esta, suprimir, y esta, suprimir. Esta, suprimir. Esta, suprimir. Esta, suprimir. Estas que he seleccionado aquí son todas gaussianas. Esa no nos interesa. Gaussianas. Por aquí me he dejado alguna. A ver, alguna se puede escapar. Vamos. A ver, por aquí teníamos. Esta, gaussiana. Fuera. Aquí teníamos alguna más. Esta gaussiana. Fuera. Y esta y esta. Fuera. Y ahora, podemos ordenar. No nos deja ordenar así. No, no nos deja ordenar. Sort of. Voy a seleccionarle criteria. Vale. Quiero ordenar por amplitud. Aquí. Ya están. Ordenadas por amplitud. Tenemos la más pequeña. 0, 0, 2. Y 0, 11. Entonces, esta lo vamos a quitar de en medio. La más pequeña también. ¿Cuántas tenemos ahora? ¿Cuántas tenemos ahora? Es lo mismo. Has de ir una a una para... Sí, podía haberlo. Podría haberlo filtrado. Podría haberlo ordenado. Sí, sí. Se podía filtrar. Se podía filtrar, no ordenar. Creo, vamos. Filtro. Creo que no. Creo que no hay. Vale. Esta nos la vamos a cargar. Las más pequeñitas. No las de 0, 0. No las vamos a cargar. Mejor es que las he cogido demasiado pequeñas, ¿eh? Las más grandes. Esta yo creo que nos puede valer. Tiene un tamaño un poco raro. Y es que en el libro pone entre 0, 30 y 0, 60. Pero es que aquí todas las estrellas son súper pequeñas. Puede ser algún tema de... De que hayan hecho Binning, a lo mejor, o algo así. En la captura, no sé. Nos vamos a quedar con unas 50 estrellas. 52, ¿vale? Voy a eliminar las más pequeñitas también. Las más... No sé si quitar también de las otras grandes. Estas en principio... Deberían estar bien. Vale. 57, venga. Con esto yo creo que nos vale. Y le damos aquí al iconito este de la cámara. Entonces nos saca un perfil de estrella. Este es el Dynamic PSF. Nos ha generado. Eso ya lo podemos guardar. Esto lo minimizamos así. Y nos lo dejamos aquí abajo. Esto... Esto era lo de... Lo del DB. Bueno. Esto lo puedo... No puedo quitar ya también. Vale. Y entonces, ahora tenemos que hacer... Aplicar la de convolución. Pero la de convolución tenemos que proteger zonas en las que no nos interesan de convolucionar. Como por ejemplo, las estrellas. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a hacer una máscara de estrellas. No sé si lo tengo por aquí. ¿Era estar más? Sí. Lo tengo aquí. Y vamos a generar una máscara de estrellas. A ver qué nos saca. Bueno, no sé. Nos va a tardar un poquito. Pero no mucho. A ver cómo tengo puesto... Porque tengo aquí en el ordenador la posibilidad... No es de hacer overclocking. O sea, tengo la posibilidad de hacer overclocking, pero no lo quiero hacer. Pero sí de quitarle el modo económico a la CPU. Para que vaya un poquito mejor. Vale, demasiado pocas estrellas. Vale, vamos a hacer una cosa entonces. Voy a duplicar la imagen. Vale, eso puede ser porque al no estar estirada... Y voy a estirar esta imagen que acabo de duplicar, este clon. Para que se vean las estrellas. Voy a ir saliendo las estrellas a la luz. Una cosita así. Vale. Vale. Entonces, sobre esta imagen que sí que está estirada, vamos a pasar el Star Mask. Aquí nos tendría que detectar más estrellas. Si no, también podemos jugar con los campos estos de pequeñas estructuras. Para que salgan las estrellas más pequeñas. Eso es lo que podemos hacer. El tema del procesado, pues es que es un poco largo. Y luego, sobre todo, yo en mi caso, que voy más despacio también, pues también se me olvidan mucho los procesos. Tengo que ir mirando la chuleta que tengo, la documentación de los libros y demás. Hay gente que procesa súper rápido. Sabes que en una tarde te hacen todas las imágenes. Luego también tienen procesos almacenados. Todos estos procesos que veis aquí se pueden estructurar, se pueden almacenar. De tal manera que tú coges una imagen, arrastras esa imagen al contenedor y te lo hace todo de manera automática. Todo esto se puede automatizar mucho. Mira, veis, ahora ya sí que han salido más estrellas. Vamos a convolucionarlas un poquito. No sé si lo tengo por aquí. Si no, lo saco aquí. Proceso de convolución. Para dotarles de un borde un poquito más difuso. Y ahora sí, vamos a proteger las estrellas. Así, ¿vale? Así tenemos protegidas únicamente las estrellas. Y vamos a hacer la deconvolución solamente sobre la nebulosa, lo que no está en rojo. Vamos a hacer una selección pequeñita. En esta parte de aquí, por ejemplo. Y vamos a hacer la deconvolución sobre esta zona. No sé si tengo por aquí el proceso de deconvolución. No lo tengo, ¿no? Venga, pues lo saco aquí. De convolución. Vale. Vamos a coger el external PSF que hemos generado, ¿vale? Esta estrella artificial que hemos generado, que lo hemos llamado PSF. La tenemos aquí. El número de interacciones, pues depende. Veamos, 30 es un valor que me suele ir bastante bien. Y aquí, el de Ringing, lo vamos a activar. Y en Local Support, voy a seleccionar la máscara de estrellas. ¿Vale? Aunque ya la he aplicado sobre la imagen, pero la vamos a aplicar aquí también. Creo que era así. Quiero recordar que era así. ¿Por qué no usar Starnet para este paso? Supongo que se podría utilizar. No lo he probado nunca, pero... O sea, lo que me da miedo es que el Starnet a veces hace artefactos un poco extraños. Entonces, prefiero tener más el control así sobre la imagen. Vale. Aquí me está dando demasiados errores. Nos hemos pasado un poco. Vamos a bajarle a 10. A ver, un momentito. Voy a probar primero con esta. No, demasiados. 10 iteraciones. Entonces, esto puede ser por el de Ringing. A ver, un momentito. Lo se lo voy a quitar. Sí. Vale. Voy a activar. Vamos a bajarle esto. Sí, esto es... 0, 0, 10. 0, 0, 10. Sí. Vamos a dejárselo aquí. Y el Amount se lo vamos a bajar también. Ahora mejor. Ahora sí. Ya por el de Ringing. Vale. Vale. Si os fijáis... O sea, lo... Lo está aplicando. Vamos a subirlo a 30. Ahora. Vamos a subir un poquito esto. Lo que tenemos que procurar es que la estética de las estrellas no nos cambie mucho, ¿vale? Nos va a dar más definición, por así decirlo, en las zonas de las estructuras de la nebulosa. Ahí sí, pero las estrellas no deberían cambiar mucho. Podemos subir un poco más, incluso. El Global Dark, el 0, 0, 1. Esto de aquí, ¿no? Sí, sí, es lo que hemos bajado. Y ya empieza a dar errores. Vale. Las estrellas están bastante bien protegidas. Lo que tenemos que procurar con este proceso es que no salgan alrededor de las estrellas los donuts o los ojos de mapache, que se llaman. Lo voy a dejar en 40 o así, ¿eh? Y se lo vamos a aplicar a toda la imagen. Si tenéis dudas con este proceso, de todas formas, no lo paséis. ¿Vale? O sea, el tema de la deconvolución también es una cosa que muchas veces no es obligatorio pasarlo. En ocasiones, te puede mejorar un poquito la nitidez de la imagen, pero en otras ocasiones es contraproducente y te puede causar problemas. ¿Vale? Entonces, sobre todo si estáis empezando, si no estáis muy familiarizados con el proceso, tomaros vuestro tiempo, ¿vale? Para buscar los parámetros que mejor se adaptan a la imagen. Pero si tenéis prisa y demás, tampoco es una cosa que sea obligatorio hacerlo. Es un poco... Es un poco opcional, ¿vale? Hay gente que le funciona muy bien y lo usa siempre. Hay gente que dice que no le gusta cómo quedan sus imágenes con la deconvolución o que no lo saben usarlo bien y no lo utilizan. Y no pasa nada. Las fotos les quedan luego también estupendas. Hay otros módulos que te van a dar también la posibilidad de hacer el... Y la pregunta que comentaba Arturo, el Starnet es un módulo que lo que te hace es que te elimina las estrellas de la imagen. Entonces, tú luego puedes coger y a tu imagen pasarle un Starnet, se te queda solo la nebulosa, y a tu imagen le restas la nebulosa y te quedas solo con las estrellas, ¿vale? Entonces, te quedaría por un lado las estrellas, por otro lado el Starnet. Esto era algo que hace un par de años no existía. Entonces, la única forma de procesar las imágenes era, pues así, mediante máscaras y demás. Hoy en día con el Starnet se procesa... O sea, se utiliza el Starnet para hacer esos módulos, pero... Ya os digo, no sé si es porque no lo suelo usar mucho. O sea, si lo uso es para hacer máscaras, cosas así. Pero no estoy muy familiarizado con el procesado directo en una imagen con el Starnet. Entonces, luego también a mí lo que me ha pasado al utilizar el Starnet en alguna ocasión es que me aparecen unos artefactos un poco extraños. A lo mejor una línea o... No sé, hay algunas zonas que no... Sabes, que noto como que están... que está rara en la nebulosa. Entonces, no lo uso tanto a lo mejor como debería por ese motivo. También es algo que lo van mejorando bastante. Creo que es un módulo que funciona con inteligencia artificial, me parece, ¿no? Que utiliza autoaprendizaje e inteligencia artificial y demás. Y es un módulo que imagino que irá mejorando con el paso del tiempo, cuanto más lo utilices. Cuando salen estas líneas rosas es que a lo mejor nos hemos pasado un poco con el número de interacciones, ¿vale? Si os fijáis ya, a partir de la 22 han empezado a salir esos mensajes. Ya veremos, ¿vale? Ahora, cuando termine, veremos a ver qué tal queda. Pero normalmente, cuando salen estos mensajes morados, no es buena señal. Pregunta de Chano, dice... ¿Sabes algo sobre el aplanador de campo del Skywatcher 50mm EvoGite? ¿El plan se funciona bien? Ni idea. No te puedo decir, Chano. Ya os digo, a mí con las alteraciones, 30, 35, 40 como máximo, es el valor que me suele ir bien. Como en la preview he visto que el 40 iba bien, porque lo he aplicado a toda la imagen. Pero a lo mejor luego lo vemos que es excesivo, ¿vale? O que nos genera algún artefacto un poco extraño. Sobre todo, a ver, aquí no tenemos estrellas grandes. Pero sobre todo, el tema de la de convolución es muy problemático con estrellas brillantes. Si no aplicamos bien las máscaras. Afortunadamente, en esta imagen, como además es banda estrecha, las estrellas están bastante contenidas. Vale, pues... Vale. Vemos, no sé si lo notáis. Crecen un poquito algunas estrellas, pero un poquito. Un poquito. Es algo bastante contenido. Y luego, en la nebulosa, pues sí que notamos un poquito de... De mayor definición, ¿no? Como que queda más nítido. Pues esto es lo que hace la de convolución. Esto es lo que hace la de convolución. Lo voy a dejar por aquí. Apartado. Todos estos módulos que estoy utilizando los voy a dejar aquí. Y vamos al siguiente paso. Que es la reducción del ruido con Multiscale Linear Transformer. Vale. Vamos a reducir el ruido. Entonces, ahora... Para reducir el ruido, el ruido lo vamos a reducir sobre todo en las zonas oscuras. ¿Vale? Si os fijáis, donde está la nebulosa, en las zonas brillantes, hay menos ruido. Y el ruido se suele acumular en las zonas oscuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una máscara, que a lo mejor nos puede valer incluso esta que tenemos aquí. Le vamos a pasar una convolución. No sé si lo guardé. Convolución. Convolución aquí. Le voy a pasar una convolución. Las máscaras es recomendable pasarles una convolución para que no sean tan bruscos los pasos. Vamos a aplicar la máscara. Y vamos a ver si invertimos la máscara. Tenemos protegidas las estrellas y la nebulosa y vamos a actuar sobre el ruido. Vamos a coger una preview de una zona como esta, por ejemplo, que es bastante oscurita. Esta zona de aquí. Y vamos a ver cómo afecta ahora el Multiscale Linear Transform. Lo tengo aquí con los parámetros por defectos ya guardados. Vamos a probar a ver qué tal va. Vamos a ver esto en vez de RGB, lo vamos a aplicar sobre la luminancia y a ver si estos parámetros van bien. Vale, ya lo ha pasado. Veis que hay una notable reducción del ruido. Vale. Yo creo que nos puede valer. Venga, lo vamos a pasar a toda la imagen. Vale, se trata de ir seleccionando las diferentes capas y aplicándole a cada capa un valor de reducción de ruido cada vez menor. En la primera capa 2,5, la siguiente 1,2, 0,6. A medida que vamos subiendo, pues es menor la reducción de ruido que le vamos a aplicar. Y vemos que se aprecia bastante bien las zonas oscuras que tenemos esa reducción de ruido. Vale, pues ya estaría esto y ahora vamos a hacer la transformación de histograma. Entonces, para la transformación de histograma podemos hacerlo o bien con... Vamos a quitarle las máscaras, vale, vamos a eliminar las máscaras. Podríamos hacerlo o bien con el mascaras, vale, con este módulo de aquí, o bien con el histograma directamente estirando la imagen. Bien, o podemos utilizar la suite de Easy, teníamos por aquí, la de EZ, que creo que está en scripts, ¿no? Aquí, Easy Processing Suite, vale. Que aquí también tenéis el proceso de convolución, de eliminación de ruido, de HDR. Esta suite está muy bien porque es súper sencillita. En vez de hacer toda la convolución como he hecho yo y demás, esto ya es una suite que viene con unos módulos, con unos scripts predefinidos y te facilitan mucho el trabajo, ¿vale? O sea que sí, con PixInsight ya ni siquiera hace falta hacer todo esto que estoy haciendo yo. Si queréis ir más rápido, utilizáis esta suite que está muy bien. Vamos a ir al SoftStretch. Vale, te avisan que este módulo está todavía en desarrollo. Vale, esto no lo he hecho. Esto no lo he hecho. Antes de nada vamos a guardar, ¿vale? Save As L... V1 Noise, le voy a llamar. Por si acaso. Sí, esto es algo que hay que hacer periódicamente. Porque te puede dar un fallo al ordenador o el programa. SoftStretch. Vale, entendido. Vamos a usar la imagen L. Y este es el estirado que nos va a hacer, ¿vale? Él ya directamente te dice, mira, te voy a dejar el histograma así. Si quieres te dejo el cero en punto blanco. O sea, esta va a ser la imagen final. Nos va a hacer el estirado tal cual. Pues mira, chico. No me complico la vida. Le digo Run. Y ya está. Ya tenemos la imagen estirada. Ya habéis visto que es súper rápido. Los módulos de convolución y demás es así de sencillo también, ¿vale? Entonces ya tendríamos la luminancia y ya estaría hecha. Vamos a guardarla. V2. No lineal. ¿Ok? Vale, pues ya la tendríamos. Ya tenemos nuestra luminancia aquí. Vamos a abrir el RGB. ¿Vale? Esta es la del RGB. Y en el RGB, vale, la combinación de canales ya la hemos hecho. Aquí sí que tenemos que hacer el background modelization. ¿Vale? Lo que habíamos empezado antes al principio que daba error el módulo. Sí que lo vamos a hacer aquí. Entonces, abrimos el proceso. Bueno, lo tenemos aquí. Background. Bueno, perdón. Es que siempre me lío con estos dos módulos. Primero el DBE y luego el color. Sí. Luego, primero el DBE y luego el background neutralization. De neutralization. Ay, mira. Podría haber utilizado... Claro. Os acordáis que cerré el módulo antes. Podríamos haberlo utilizado. Podríamos haberlo utilizado, chicos. No me doy cuenta. Bueno. Nos ha guardado por lo menos los valores, ¿no? Bueno, es esto. Vamos a quitar... Quizás a lo mejor me he pasado un poco. Con el 15... Ah, sí. Una cosa así yo creo que es suficiente. Vale. Vamos a quitar de aquí... Todos estos. Esta columna aquí... Esto de aquí... Que de aquí tenemos nebulosa. Esto de aquí incluso lo vamos a quitar. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Este de aquí lo podemos dejar... Hasta aquí lo vamos a quitar por si acaso. Estos de aquí... Todos estos. Este de aquí también lo vamos a quitar. Y este de aquí. Ese lo podemos dejar. Esto lo quitamos. Este lo voy a quitar. Y este también. Ahora vamos por orden. Estos los quitamos. Estos los quitamos. Este de aquí lo quitamos. Este también. Es que por aquí hay un poquito de nebulosa también, ¿eh? No se aprecia mucho, pero hay un poquito de nebulosa también. Vale. Una cosa así. Vamos a poner estos que me los he cargado. Este me lo voy a cargar. Y aquí. Lo vamos a dejar aquí por si acaso. Vamos a hacer sustracción, descartar, reemplazar imagen. Y ahora sustracción y división. Siempre tengo la tendencia de arrastrar ahí. Pero si no, lo vuelvo a abrir aquí, que para eso hemos salvado. Le digo división. Y ahora el color. Le hacemos la neutralización del fondo también. Ya estaría. Vale. Ya está el fondo neutralizado. Y ahora vamos a hacer... Ahora sí. Vamos a hacer... El fondo está normalizado. Ahora vamos a hacer la neutralización. Siempre me equivoco con esos conceptos. Y es muy importante, sobre todo para no liaros a vosotros. Que me líe yo. Bueno, me puedo liar. Pero si os lío a vosotros, mal asunto. A ver. Tengo que buscar ahora zonas oscuras. Esta de aquí, por ejemplo. Ahora lo que vamos a... Ahora lo que procuramos es que... El fondo... O sea, vamos a coger zonas del fondo que se supone que son negras. Le estamos diciendo al programa. Mira, esta zona del cielo es negro. Este es el color negro que nosotros buscamos para la imagen. Es difícil porque... Esta era preview y me la tengo que cargar. Preview... La 4... No, no. La he hecho mal. Es difícil porque hay muchísimas estrellas por todas partes. Pero bueno, vamos a buscar zonas... Que sean lo más libres de estrellas. Que sean oscuritas. Este nos puede valer. Venga, vamos al script. Utilidades... Preview Aggregator. Aggregator... Aquí. Esta es nada. Vale, del RGB, esta es. Este es nuestro preview. Vale. Como referencia, vamos a coger esta... Esta que hemos llamado agregado. Y ahora, como región de interés, voy a seleccionar la nebulosa. Que es la 8. Y ahora, repasamos esto aquí. Ya estaría. En principio... Ya estaría neutralizado el fondo. Vale. Y ahora vamos a la calibración de color. La calibración de color. Tenemos que coger... Una imagen de referencia. Para el background, vamos a coger otra vez el agregado. El negro. Vale. Todo lo que se supone que es color negro. Y aquí para la imagen de referencia... Creo que voy a coger toda la imagen. Creo que era así. Vale. RGB. Si acaso puedo coger como región de interés la preview 8. Vale. Lo que es la parte de la nebulosa. Pero como blanco de referencia, toda la imagen. Bien. Protección de estructuras. No sé cómo lo veis, ¿eh? Si alguno quiere comentar algo. Me suena que era así. Me suena que era así. Venga, voy a aplicarlo. A ver qué pasa. Si no, podemos hacer la calibración de color con fotométrico, ¿vale? Que es otra opción. Hola, Paolo. Este sería el color natural, por así decirlo, en la imagen. Recordad de todas formas que esto es una paleta sintética que hemos hecho combinando en los canales R, G y B los filtros de hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro, ¿vale? Con lo cual, incluso nos podríamos inventar nuestra paleta de color. No haría falta, a lo mejor, si quisiéramos que, pues que esta imagen tuviera a lo mejor el color rojo. De hecho, habréis visto por ahí innumerables imágenes con la paleta Hubble, en las que aparecen las nebulosas de color azulado, ¿vale? O sea, eso ya es a gusto del consumidor. Pero, bueno, en este caso, hemos querido hacerlo así, para dar además mayor predominancia al hidrógeno alfa. Y, en principio, yo creo que está bastante bien de color. No veo cosas tampoco muy, 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 muy raras. Así que las estrellas, pues bueno, al ser banda estrecha han quedado un poquito pálidas, faltas de color. Eso es bastante habitual también. ¿Vale? Y... Y nada, al igual que en el otro caso, vamos a hacer el Multiscale Linear Transform. Para lo cual, vamos a sacar... Vamos a quitar todas las previews ya. Nos la vamos a cargar. Y vamos a sacar... Una copia del canal L para hacer una máscara. Esta máscara... Vale. Esta máscara la vamos a estirar... Con el Screen Transfer... No, con Instagram. Con Instagram Transformersion. Con Instagram Transformersion. RGB L. Vamos a estirarla. Hasta que empiecen a aparecer las estrellas y la nebulosa. El fotométrico te gusta más. Hombre, el fotométrico es más fiel al científico. Está claro. Pero este, si lo haces bien, debería ser igual que el fotométrico. O sea, si... Si esto lo haces bien... Te tiene que quedar el mismo resultado que el fotométrico. Si no te da el mismo resultado, pues... Alguna variación... A ver, que es normal también, ¿eh? Que no lo hagamos perfecto porque... El sensor de la cámara... En fin. Y... Innumerables factores... Que pueden afectar. Tenemos ahí la matriz de Bayer. Una cosa así. Esto para la máscara. Yo creo que ahí puede ir bien. Hacemos la convolución. Que lo he vuelto a guardar. O la dejé por aquí abierta. Aquí está. La convolución. Vale. Aplicamos esto como una máscara. Vale. Protegemos. Sí, eso es. Protegemos las zonas... Más brillantes. Y desprotegemos las zonas de oscuridad. Y hacemos el multiscale linear transform con estos parámetros. Primero sobre la preview para ver qué tal funciona. Vamos a quitarle la máscara para que no nos moleste. Aquí sí que lo vamos a... En vez de luminancia vamos a hacerlo... Sobre el RGB. Va a tardar el triple, el triple que es sobre la luminancia, porque aquí son tres canales. Aquí tampoco tenemos que ser tan exigentes, tan tan exigentes, porque esta va a ser la capa de color únicamente. Vale. Entonces no os preocupéis si queda un poquito de ruido, porque en la capa de luminancia la tenemos más limpia que la de color. Bueno, como ahora vamos a fusionarlas, vale. Pues ya lo tendríamos. Vamos a guardarla. RGB. Voy a poner V1 noise, igual que la otra. Ok. Y nos vamos también a la suite ahora, a la EZ. Aquí en script. Vale, para hacer el soft stretch, el estirado suave del RGB. Aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlo con los parámetros por defecto. Ya lo tendríamos. Ya tenemos la imagen estirada. Venga, vamos a guardarla. V2 no lineal. Listo. Vale, pues esto lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar. Esto va aquí. Esto... Bueno, lo podemos cerrar, que lo tenemos aquí. Máscara de estrellas de momento. Esto ahora en transformation. La convolución la dejaremos por aquí. El PSF lo vamos a dejar por si acaso. Me suena que había un paso más adelante que nos podía valer. Esto lo vamos a cerrar. Esta la vamos a cerrar. La de convolución nos la quitamos. Esta máscara nos la quitamos. Y nos quedamos con... A ver, esto también lo vamos a cerrar. Nos quedamos con nuestra luminancia y nuestro color. Entonces, si ahora cogíamos... A ver si ahora sí funciona. Y estas previews las voy a eliminar. Si ahora cogíamos y hacíamos el L-R-C-B combination... ¿No? Se supone... Que si aquí cogíamos la L... ¿No? Hombre, mira. Ha sonado la... La alarma. Hombre, Arturo. 5 euros. Muchísimas gracias, Arturo. Por la donación. Muchas gracias. Te estrenas. Que sepas, Arturo, que estrenas las donaciones en el canal. En el directo. Sí que algunos amigos sí que ya me han hecho donaciones fuera de directo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, chicos, por vuestras donaciones. Pero que sepas que estrenas las alertas. ¿Has visto que ha salido ahí el bueno de Matt Weaney? ¿Eh? Celebrándolo. Muchas gracias, Arturo. De verdad. Gracias por tu apoyo. Pues entonces, fijaros. Me suena que aquí, si hacíamos... Si arrastrábamos la luminancia aquí... A ver si funciona. Creo que sí. Parece que sí. Porque la otra forma es sacar los canales, el RGB de aquí, de la imagen de color. Y... Y combinar, hacer una RGB combination. Ah, pues mira. Nos vuelve a pasar, chicos, lo del otro día. Enric dice, si bajas la saturación, incrementarás el color. Eso comentó otro compañero el otro día. Aquí más o menos, Enric, a la mitad. Sí, porque si no queda demasiado... Demasiado... Era una tonalidad salmón, pero era como si realmente la luminancia tuviera más peso que los canales RGB. ¿No? Es probablemente eso lo que estaba pasando. ¿O no? Aquí en crominancia debería hacer reducción de ruido de crominancia. Vamos, voy a consultar un momentito el libro de Rogelio. 0, 35, 0, 40, usas. Vale. Lo vamos a poner en 0, 35. Vale. Voy a abrir un momentito el libro de Rogelio. ¿Vale, chicos? Que suele estar bastante bien. A ver qué dice. Sobre el LRGB... El LRGB combination. A ver, que lo busco. LR... A ver, LRGB combination. Aquí. ¿Cuándo usar LRGB combination? Es una herramienta preferible para integrar luminosidad y datos de color. Esta es una situación común en fotografía de cielo profundo, donde es un habitual capturar una larga sesión de datos con un filtro de luminancia y después una sesión, normalmente más corta de datos, de color. Típicamente por medio de filtros RGB. Este método para capturar datos por medio de filtros LRGB se alimenta de la idea de que cuando estamos mirando la imagen, los detalles en la imagen son más impactantes que solo la información de color y, por tanto, obteniendo alto SNR, alto SNR, relación señal-ruido, ¿no? Entiendo. Con un filtro de luminancia, detalles, y menos SNR para los datos de color. Podemos producir una imagen mejor, en menos tiempo de integración, que si solo capturamos datos RGB. Aquí nos está explicando que es bueno utilizar el filtro de luminancia por este motivo. Siempre vamos a tener más detalle. Tiene pros y contras, a ver. Es importante introducir datos no lineales en el RGB combination. Por lo tanto, el flujo de trabajo para ejecutar el RGB combination es después del primer estirado no lineal para ambos. ¿Vale? Parámetros. Introducimos... A ver, lo pongo en pantalla si queréis. Introducimos en cada una de las casillas las imágenes correspondientes a cada uno de los canales del RGB que queremos combinar. Esto ya lo hemos hecho. Pesos. Pesos específicos a cada componente. Normalmente no necesitamos modificar estos valores. Uniform RGB. Los pesos individuales... A ver, lo tenemos por aquí. Sería esto de aquí. Los pesos individuales son reescalados para definir un rango dinámico uniforme. Esto maximiza el rango dinámico disponible y también ayuda a preservar un correcto balance cromático en toda la imagen entera. ¿Vale? Transfer functions. Lineets. La función de transferencia de luminosidad nos permite la adaptación de la luminosidad a los datos RGB disponibles. 0,5 no cambia los valores existentes. Este parámetro puede ser ajustado si es necesario para adaptar la luminosidad al brillo y contraste existentes en los datos RGB. O sea que a lo mejor también lo deberíamos tocar. A lo mejor también deberíamos tocar en Lineets. Saturación. La función de transferencia de saturación trabaja con un algoritmo de reducción de ruido específico. Verá bajo. Permitiendo mejoras dramáticas de saturación de color con ruido de crominancia virtualmente 0. Intentar disminuir el balance de la saturación para incrementar la saturación de color en nuestra imagen en la RGB combinada o incrementarlo para desaturar el resultado. Si establecemos un valor más bajo para incrementar la saturación sí, coma, estableceremos un valor más bajo para incrementar la saturación y viceversa. Activando esta opción se puede aplicar un algoritmo de reducción de ruido multiescala. ¿Vale? Pues esto es lo que comenta Rogelio en su libro. Jerónimo pregunta ¿Dónde puedo conseguir ese libro? Pues en la web de Rogelio Bernal. Creo que se llama Deep Sky Colors. Te voy a poner la URL. Vamos a hacer aquí... Mira, en vez de al libro solamente te pongo toda la página de libros de Rogelio. ¿Vale? Vamos a hacerle aquí un... Publicidad a Rogelio, al bueno de Rogelio que el tío se lo ha currado. ¿Vale? Este es el libro de Rogelio. Lo voy a dejar aquí compartido. Fijar mensajes. Creo que es el... Que yo sepa, es el primer libro traducido al español para PixInsight. Para utilizar PixInsight. ¿Vale? Yo antes tenía este libro de Warren Keller. ¿Vale? Inside, PixInsight. Que está muy bien, pero es en inglés. Es súper completo. La verdad es que este libro también merece la pena. Os lo recomiendo. Está muy bien. Los dos son muy buenos. ¿Vale? Pero el problema es que hasta hace poco tiempo no teníamos apenas guías de referencia en castellano de PixInsight. Y esto ha supuesto un problema grande para mucha gente que no se maneja bien con el inglés y quería aprender a hacer astrofotografía. Entonces, bueno, sí, hay gente que ha dado cursos, hay gente que ha traducido partes de manuales, cosas así, pero un libro completo como este en castellano no lo había. Y lo acaba de sacar ahora. Hace poquito. Yo me lo he comprado en la edición digital. En realidad son dos libros, porque uno es el libro y lo que acabo de leer ahora es la guía rápida de referencia. O sea que es bastante contenido. Tenéis un montón de contenido ahí para aprender a utilizar PixInsight. Bueno, vamos a aplicarlo entonces. Lo voy a marcar esto, ¿vale? Lo de la reducción del ruido de crominancia. Y vamos a aplicarlo aquí con este valor de 0.35 a ver qué pasa. De nada, Jerónimo. Gracias a ti. Por cierto, ¿cuánto cuesta el libro? Porque... No lo he hecho. La copia digital son 25 dólares y la copia en impresa son 55, ¿vale? Que incluye la copia digital, o sea, la copia del libro en papel y la copia digital. Lo que pasa que impreso en papel solamente está la versión en inglés, que sepa, ¿eh? Que sepa yo. Vale. Pues sí, mirad. Se nota cierta mejoría. Sí que se nota cierta mejoría, pero yo incluso... ¿Qué os parece? ¿La bajamos un poquito más? Todavía la... Yo creo que sí, ¿eh? Porque todavía la noto un poquito... Me habías comentado 0.35, 0.40. Vamos a bajarlo a 0.30. Un poquito más. Aunque bueno, luego podremos jugar... Luego podremos jugar de todas formas con curvas, ¿no? Y con color saturation y demás para cambiarle un poquito esa saturación. ¿Cuánto llevamos ya? Una hora y media casi. Una hora y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis muy difícil? Bueno, yo creo que por aquí ya hay gente que controla bastante. Imagino que la mayoría de los que estáis por aquí ya habéis utilizado bastante Pixinside, ¿no? Vale. Pues esta sería la combinación. A ver cómo vamos de ruido. Ha quedado un pelín ruidosa, ¿no? Bueno, ahora... Eso también ha podido ser al hacer el estirado. Bueno. ¿Qué os parece? ¿La dejamos así? A ver, poned sí o no en el chat y... Si queréis que la dejemos así, ponéis sí. Si queréis que todavía la bajemos un poco más la... La saturación, ponéis no. A ver. Vamos a procesarla un poco entre todos. A ver qué os parece. Están muy callados. Que sí. Mira, Juan dice que sí. La dejamos así. A ver, ¿alguno más? Un poco más baja. Vamos 50-50 ahora. Hay que desempatar, chicos. Sí. De momento gana el sí. Lo dejamos así. ¿Alguno más? Sí. A la de una. A la de dos. A la de tres. Venga, pues habéis votado cuatro. Un 75% ha dicho que sí. Así que venga, lo vamos a dejar así entonces. Vale. Pues esta imagen entonces la vamos a guardar, save us, como lrgb. Lrgb. Versión 1. Vale. Y ya la luminancia la vamos a quitar. Esta ya la podemos cerrar. Vale. Entonces, siguientes pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Podríamos hacer un TGV de noise. El HDR multiscale transform. Esto estoy siguiendo los pasos que recomienda Warren Keller. ¿Vale? En el... A ver, esto luego cada uno puede aplicar los pasos como prefiera. ¿Vale? Pero bueno, yo estos pasos que comenta Warren Keller, la verdad es que los suelo utilizar y me van bastante bien. Venga, podemos sacar entonces una máscara... Una máscara de... De luminancia. O sea, sí, del canal de luminancia. Vamos a hacer el TGV de noise. Vamos a reducir un poquito el ruido. Vamos a aplicarle la convolución. Vamos a aplicarle también con el histograma sobre esta capa L. A ver, le saco aquí para ver. Aquí vamos a oscurecer un poquito. O sea... A ver... Realmente... Así podríamos hacerlo también. ¿Vale? Vale, lo que quiero es una máscara que me proteja la nebulosa. Una máscara que me proteja la nebulosa. Eso es, así. Vale, y vamos a la preview. Y vamos a hacer el TGV de noise. Entonces, esto está aquí en noise. Noise Reduction. TGV de noise. Y yo aquí lo suelo... A ver, le podemos poner la luminancia como local support, ¿vale? La máscara. Esto es una máscara. Vamos a probar así, ¿vale? Si no, le podemos bajar o subir la fuerza, la protección de los bordes, el smoothness, ¿vale? Para que el fondo nos puede quedar más o menos apastelado. A mí no me gusta pasarme mucho, ¿vale? No me gustan los fondos muy apastelados. Un poquito de ruido no le hace daño a la imagen, ¿vale? Si queda demasiado liso, si queda demasiado libre de ruido, más que una fotografía, parece una pintura. Y no me gusta. Vale, entonces vamos a pasárselo. Con los valores por defecto. Y ahora decidimos. ¿Veis? Entonces, a esto me refiero. Demasiado fuerte. ¿Veis que ha eliminado el ruido, sí? Pero... Lo ha eliminado de una manera demasiado brusca. Fijaros, ¿eh? La diferencia como lo... Esto es, para mi gusto, esto es demasiado. Incluso ha borrado muchísimas estrellas de fondo. Esto es demasiado. Entonces, vamos a decirle un poquito menos de fuerza. ¿Vale? Vamos a decirle un poquito menos de fuerza. Y un poquito menos el smoothness. ¿Vale? No seas tan brusco. Es una herramienta súper potente para eliminar ruido. Ya habéis visto que en un momento se ha cepillado todo el ruido de la imagen. Entonces hay que manejarla con cuidado. Todavía. Todavía demasiado. Un poquito menos. Vamos a bajarlo. Dos. Esto. Uno. Venga. Lo vamos a ir probando las veces que nos haga falta. Vamos a ir probando las veces que nos haga falta. Histograma. Casi, casi me estoy yendo ya al mínimo. Si no, también podemos quitarle iteraciones. Decirle que en vez de 100 nos haga la mitad. Ya va siendo un poquito más contenido. Pero aún así le voy a quitar. Mira, le voy a poner 50. Vamos a probar con 50. 50 iteraciones. Esto es un proceso que se va a repetir muchas veces. ¿Vale? Entonces, lo teníamos puesto que se repitiera 100 veces. Vamos a decir que se repita un poco menos. ¿Vale? Esto ya es otra cosa. Esto ya... Me gusta más. Aún así... Aún así, demasiado todavía. Vamos a dejarlo en 25. A ver. Vale. Así sí me convence. Yo es que el tema del ruido... O sea, el ruido lo veo bien quitarlo. Pero tiene que quedar un poquito siempre. Que se note que es una foto. ¿Vale? Que se note que es una foto. Vale. Pues venga, vamos a pasarlo ya a toda la imagen ahora. Vamos a pasarlo a toda la imagen. Y ahora nos iremos al histograma. Porque el histograma también es una de las formas en las que tenemos... Para controlar un poco el ruido también. Si hay mucho ruido nos van a aparecer dientes de sierra. ¿Vale? Va a ser el histograma va a ser menos suave. Y luego también las estadísticas. Si analizamos las estadísticas. Pues también nos va a hablar un poco de la relación señal-ruido. Vamos a deshacer. Rehacer. ¿Vale? Aquí desde tan lejos no se aprecia mucho. Si es que el tema del ruido... O sea, habría que acercarse mucho para verlo. Es que tampoco tiene tanto ruido esta imagen. Un poquito de ruido. Y lo hemos suavizado. ¿Vale? Aquí sí, si amplías mucho, sí lo empiezas a ver. Pero es que es una pena. Porque si eliminamos mucho ruido también vamos a quitar detalles. Entonces, el tema del ruido... Mi consejo, ¿eh? Es siempre con cuidadito. Vale, vamos a quitar, a desactivar las máscaras. Vamos a ir al histograma. A ver cómo tenemos el histograma de la imagen. ¿Vale? Pues mirad. Lo tenemos bastante suavecito. No tenemos aquí dientes de sierra. A ver si puedo... Un poquito. Si ampliamos un poco sí que se aprecia. ¿Vale? Lo que sí que veo es que tenemos aquí a la izquierda... ¿Vale? Demasiado. Hay demasiado espacio. Vamos a intentar estirar el histograma un poquito. Y nos vamos a fijar aquí en los píxeles. En las sombras. Que no perdamos información. Vamos a empezar a recortar. Pero con cuidadito de no perder. ¿Veis que vamos haciendo el fondo más oscuro? Y aquí ya empezamos a perder píxeles. ¿Vale? Os habéis fijado que hay 9 píxeles. Un 0,0043. Hay que procurar llevar... Este triangulito de aquí. Lo más pegado a donde empieza el histograma. A donde empieza a subir ya la señal. Pero sin cortar. ¿Vale? Sin meternos dentro. Porque entonces nos estamos comiendo información. ¿Vale? Entonces, una cosita así nos puede valer. Lo aplicamos aquí. Y luego, pues si queremos, podríamos estirar un poquito más si queremos. Pero vamos, sin pasarnos. ¿Vale? Una cosa suave. Ya los medios tonos. Ya está. Yo lo dejaría así. Vamos a hacer. Esto es como estaba antes. Este estaba originalmente. Este ha sido el primero que hemos pasado. El cielo, el fondo, lo hemos dejado bastante oscuro. Y aquí hemos vuelto a estirar un poquito más para ganar señal. ¿Vale? Para sacar a relucir más señal. ¿Vale? Pues... Vamos a guardarlo. Versión 2. Esto era el TGV de Noise. Vamos guardando de vez en cuando. Vale. Ahora podríamos pasarle aquí. Aumentar un HDR Multiscale Transform. La imagen ya prácticamente estaría. O sea, esto ya son mejoras. HDR Multiscale. Aquí. Vamos a hacer una selección de aquí de la zona del núcleo. Eso es que nos puede interesar a lo mejor. No sé si pasárselo con los valores por defecto. Vamos a pasárselo con valores por defecto en principio. No. No. No, no, no. Vamos a... Tapacrowns. Vale. Esto es para proteger el fondo. Esto lo podemos utilizar para proteger las estrellas también. El overdrive. El overdrive. Dice un factor exponencial. Define un factor exponencial que será aplicado al refuerzo del rango de compresión dinámico. Incrementa este parámetro para incrementar la cantidad de... A ver. Incrementa este parámetro para incrementar la cantidad de rango dinámico, compresión de rango dinámico aplicada con un set de parámetros. Vamos a aplicar un poquito, a ver. Vale. Vale, ya sé. Si lo aumentamos... Mayor. Vale, o sea que con esto hay que ser cuidadoso. A ver. Arturo comenta. Sube los layers. Sube los layers. Los layers? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí en el de ring? Como en ocho... Ah, vale, perdón. El número de capas, como en ocho. Ah, vale. Esto no me había fijado. Número de HDRMT layers. Se incrementa este parámetro para que trabaje con más escalas. Vale. Vale. Vale, para que trabaje diferente con diferentes estructuras, ¿no? Entiendo qué es esto. A ver. Es que no sé, lo que no sé es... Número de interacciones... Esto no lo hemos cambiado tampoco. Voy a consultar la guía de referencia, ¿eh? Ahora, porque es que de este módulo no me acuerdo muy bien. Voy a consultar un momentito la guía de referencia. El HDR multiscale. Vamos a ver. HDR multiscale transform. A ver qué nos dice el libro. Dice... Bueno, esta es la guía. Dice... Es una herramienta de procesado multiscala diseñada para controlar el rango dinámico de las imágenes. Mientras que las transformaciones de wavelets son capaces de separar las estructuras de imagen como una función de sus escalas, HDR-MT va más allá separando y aislando las escalas individuales y sus estructuras contenidas. De esta forma, el contraste local de estructuras definido en una escala dada no es perturbado por estructuras más grandes definidas en capas subsiguientes. Entonces, HDR-MT... Vale, que es HDR multiscale transform, ¿vale? Debería ser probado en previews que incluyan el rango completo de valores de brillo que está presente en la imagen completa. Vale, a lo mejor es que la preview tampoco estaba bien seleccionada. De otra forma, los resultados obtenidos en la preview no serán idénticos. Vale, vale. Es que la preview entonces requiere que tengas la parte más luminosa de la imagen y la parte más oscura. Vale, es que es importante. Para un HDR eso es importante. HDR-MT es particularmente útil rescatando detalles de áreas que de otra forma son demasiado brillantes para que afloren esos detalles. Por lo tanto, es útil principalmente en imágenes no lineales que contengan esas áreas brillantes y en las que nos gustaría que esos detalles sean más visibles. Vale, vale, vale. Vale. Esto es lo de las capas. Vale, o sea, con 8 capas entonces nos estaríamos yendo a 164, a 128, ¿no? 128 píxeles. Número de interacciones puede trabajar iterativamente para converger en una solución en la que la imagen es completamente plana por encima de las escalas donde ha sido aplicado. Número de veces interacciones que queremos ejecutar la transformación. Vale, aún no funciona bien en la mayoría de los casos. Vale. Inverted. Inverted. A ver. Inverted. Ah, vale. Inverted estaba aquí. No lo veía. ¿Qué he hecho? Ah, lo he cerrado. Número de iteraciones. Vale. Inverted, vale. Este valor incrementa la cantidad de compresión de rango dinámico exponencialmente. Exponencialmente, o sea, que cuidado. Median transform. Esta transformación mediana en lugar de transformaciones weblet para calcular las diferentes escalas. Vale. Scaling Function. Selecciona una función de escalado weblet. Funciones de escalado de pico, tales como Linear Interpolisión, funcionan mejor para aislar estructuras de pequeña escala. Vale. O sea, que aquí podemos seleccionar esto, entonces. De pequeña escala. Dependiendo de lo que queramos resaltar. Funciones de escalado suaves, tales como Cubic-B Spline, funcionan mejor para aislar escalas más grandes. Para una explicación más detallada de cada una de estas funciones de escalado, revisar la documentación sobre el parámetro Scaling Function. Vale. Linear se aplica a HDRM solo a la luminosidad de las imágenes en color, dejando la información de color sin modificar. Vale. Sería interesante a lo mejor marcar esto, ¿no? O no. A lo mejor sería interesante marcar esta opción, ¿eh? Después de aplicar HDRM-T, recupera los tonos originales. Usar según necesidad. Y este a lo mejor también. Usar no máscara de luminosidad para proteger las regiones oscuras del fondo. Vale. The Raining. Para la información detallada sobre artefactos de anilleo y de Raining, por favor, revisa la documentación sobre el multiscale lineal transform. Si usamos wavelets, la imagen resultante es sujeto del defecto GIFs que encontramos en filtros de paso alto que generan los desagradables artefactos de anilleo, ¿vale? Lo de los ojos de mapache que comentábamos. Para este propósito, HDRM-T ofrece un mecanismo de protección contra el anilleo similar al que podemos encontrar en otras herramientas. Vale, esto es para la protección. Vale. Bueno, pues esto entonces, lo primero de todo, la preview vamos a seleccionar una preview diferente. Porque vamos a necesitar que tengamos tanto zonas muy oscuras como zonas brillantes. Así que vamos a coger la preview 3. Vale. Aquí tenemos todo el rango, yo creo. Desde lo más oscuro hasta lo más luminoso. Esto entonces, que nos ha comentado Arturo que lo dejemos como en 8, ¿vale? Iteraciones 1. El Overdrive, pues ya lo veremos. Vamos a ir probando. Y voy a marcar esta y vamos a dejarlo en Linear Interpolation. A ver qué hace. Vale, ahora ya ha sido una cosa un poco más... Vamos a cambiar al B3. Vale. O sea, lo que hace, lo que está haciendo es resaltar un poco más. Vale. Vamos a quitar el Lines y vamos a probarlo ahora aquí con este. Se nota que le cuesta más ahora. Vale. Aquí ya lo ha quedado muy plana. Entonces, vamos a marcar este y vamos a subir el parámetro este. No tanto. 0, 150. Vamos a probar así. Y ahora comprobaremos también si las estrellas están viendo afectadas. Que esa es otra. Me engorda un poquito las estrellas, pero no veo que aparezcan anillos. De todas formas, o sea, sí que estamos ganando luminosidad, pero... A ver. Vale, ahora sí. Ahora sí. Este me gusta más. A ver, por aquí. Que por aquí sí que me da la sensación de que están apareciendo las estrellas. No, está bien, está bien. Vale, con esto entonces lo que conseguimos es... Aumentar la señal de las zonas luminosas, ¿no? Sin que se vea afectado el fondo. ¿Cómo os gusta más? ¿Así? A ver, vamos a ponerle con este otro, o así. Muy similar, ¿no? Ahora que hemos aplicado ese factor... Este quizás es un poquito más agresivo. Sí, pero vamos, es muy parecido, ¿eh? Vale. Voy a aplicarlo a toda la imagen, ¿vale? A ver cómo lo vemos. Vale. O sea, lo vamos a notar sobre todo por aquí por el... Ah, no. Mira, no, no. Cambia bastante, ¿eh? Cuando lo aplicas a toda la imagen... A lo mejor vamos a necesitar una preview más grande todavía, ¿eh? A ver, una cosa así. A ver, vamos a coger esta preview. Que afecta... Cambia muchísimo, ¿eh? Dependiendo de la región que tengas marcada, fíjate. Aquí es que funciona más o menos bien. Vale, si lo bajo. Aquí es mucho más suave. A ver, si lo aplico así. Si te queda un poco oscura, le puedes poner Exponential Transformation. Vamos a probarlo ahora. Ah, no, mira, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale. Este ya me gusta más, mira. Vale, sobre todo en el centro aquí. ¿Veis? Notáis la diferencia, ¿no? Ahora sí. A ver, voy a cargar las previews. Polines. Bueno, creo que se aprecia, ¿no? Un poco la... Se nota sobre todo en las zonas más... En las zonas oscuras por delante de la nebulosa brillante. Dice Alejandro. Dice, mi opinión es que esta imagen no necesita el HDR multiscale. No tiene zonas muy quemadas. Si se hubiera estirado más agresivamente, quizás sí sería necesario... Sí sería bueno usarlo. Pero tal como está, yo no la veo bien. Coincido contigo, excepto quizás, Alejandro, por las zonas estas. ¿Vale? La zona del prepucio, con perdón. Eso lo hemos llamado. El pijo aquí de la nebulosa del corazón. Y la zona del núcleo. ¿Vale? Aquí quizás... ¿Ves? Como que ganas un poquito de contraste. Me gusta más, ¿eh? Sí que es verdad que no necesita un HDR muy excesivo. ¿Vale? Pero no le viene mal. No le viene mal. Creo que gana un poquito, ¿eh? Porque si no tienes esto además también en la zona de oscuros. Aquí, por ejemplo, tienes un contraste un poco... Un poco seco. Un poco fuerte. Y así, en esta zona lo suavizas un poquito más. No sé qué os parece. Está un pelín quemado, ¿verdad, Alejandro? Sí, ahí en el núcleo sí que es verdad. Es que lo veo también un pelín quemado yo. Vale. Bueno, lo podemos dejar así, si os parece. ¿Vale? Se puede mejorar. Seguro que sí. Pero bueno, a mí me vale. Vamos a guardarlo como V3... V3 HDR. Sí, lo que comenta Alejandro es que es cierto que no en todas las imágenes hay que pasar todos los pasos. Eso es verdad. O sea, en la guía que aparece aquí en el libro de Warren Keller, estos pasos... A ver, que no me estoy viendo. No sé si os estoy enseñando bien aquí. Aquí viene una serie de pasos, un diagrama con un flujo de trabajo, pero que es una recomendación. Luego cada uno, o dependiendo de la imagen, hay pasos que te puedes saltar. Vale, aquí el siguiente punto que se recomienda en este flujo de trabajo sería el Local Histogram Equalization. Vamos a ver. Este sí que tenemos real-time preview. Voy a coger una preview, de todas formas, un poquito más pequeña. Que hace unos artefactos un poco raros. Amount a lo mejor está un poco fuerte. Esto, pues fijaros, también te cambia un poquito las transiciones. Te suaviza un poco las transiciones. Tampoco es una cosa... Tampoco es una cosa exagerada, ¿eh? Sí, Juan. Star Tools es otro mundo. O sea, esto con respecto a Star Tools no tiene nada que ver. Star Tools... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, se queda... Es mucho menos potente que Pixinside, pero también la curva de aprendizaje es más sencilla. Para mi gusto, vamos. A ver, lo vamos a aplicar estos valores. A ver qué os parece. Cyril, a mí me gusta mucho, que es gratuito. Y creo que lo están mejorando mucho y tiene funciones ya muy interesantes. Le falta, creo que también el tema de las capas, del poder proteger con capas y demás. Que imagino que eso lo sacarán en breve. Pero tiene un desarrollo bastante bueno, Cyril. Y que para ser un programa gratuito, vamos. Refuerza un poquito más la viveza, ¿no? El contraste, ¿qué os parece? A ver, el histograma, ¿qué nos ha hecho? El histograma de momento va bien. ¿Cómo lo veis? El local histograma microlaysation. Lo dejamos así. A mí me gusta, ¿eh? Como el efecto que le ha dado. Con un poco más de tridimensionalidad también. Si os parece, lo dejamos. Vale, y ahora el multiscale linear transform para hacer el sharpening. Vale, ahora ya vamos con el tema del detalle. Esto podemos hacerlo con el multiscale linear transform y con el unsharp mask. Esto entonces... A ver, vamos a hacer una cosa. No sé si a lo mejor sería necesario hacer una máscara de estrellas primero, ¿vale? Vamos a hacer una máscara de estrellas. Porque vamos a intentar dar más nitidez a todas estas nebulosas oscuritas que hay aquí dentro, ¿vale? Pero no queremos actuar sobre la morfología de las estrellas. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Ten cuidado. A ver... Cuidado procuramos tener siempre. Lo que pasa que se nos va de las manos. Yo tengo más peligro que un mono con una caja de bombas. Estamos aquí trasteando la nebulosa al corazón. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Te vi ayer en... Estábamos unos cuantos, ¿eh? En el vídeo de ayer de Natural Portraits. En el directo que hizo Natural Portraits. Estuvo bien. A ver, vamos a aplicarlo aquí. A ver cómo protege esto. Vamos a invertir. Estas estrellitas de aquí del centro no nos las va a proteger. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a la preview. Vale. Aquí, multiscale, lineal transform. No sé si tendré ya valores puestos. Sí, mirad. Tengo ya guardados valores. Me ofrecen el median, ¿no? Perdón. No, no. Es el lineal. Lineal. Es que es lineal transform. Aquí tengo para reducción de ruido. Pero no tengo para detalle. Lo que queremos... Esto no me vale, ¿vale? Porque... Lo que queremos es aumentar el detalle. Entonces... Vamos a subirle el detalle. Aquí vamos a procurar ser bastante... Bastante suaves, ¿eh? No me quiero pasar mucho. Yo creo que esto incluso... A lo mejor vamos a tener que subir más capas. Porque cuatro capas a lo mejor van a ser pocas. Ay, jolines. Qué perfe estoy. Mira, lo voy a poner con el teclado. Vamos a probar con esto. A ver, pasa. Detalle con pocos valores, ¿no? Sí, mirad. ¿Ves? Esto es demasiado agresivo. Voy a subirle las capas. A ver. Voy a ir un momentito al libro de Warren Keller aquí en el manual. Yo creo que hay que ser mucho más suave. Me suena que hay que ser mucho más suave. 188, 197. 188, 197. 0025, 0025, 012. Sí, esto me sonaba a mí. Sí, él pone valores mucho más pequeños. 0025. Vamos a probar con estos valores. 12. Este es acaso 003. como mucho y a lo mejor hasta lo quitamos. Vamos a dejarlo así. Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Sí, estoy con lineal capas y hacer pocos valores. Sí, 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 sí. Yo creo que esto va a ir mejor. Vamos a probar ahora. Ahora mejor, ¿eh? Quiero ver las estrellas. A ver. Vale. A ver las estrellitas estas de aquí abajo que no estaban bien protegidas. Estas me preocupan, ¿eh? Lo mismo tengo que hacer una máscara de estrellas. Vale, bueno. Puede valer. Puede valer. Vamos a subirle un poquitín más aquí hasta 0030. 0030. 0018. Este 008. Espero que no me pase mucho. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Y si no lo dejamos como estaba. Con más que de stretch. Puedes resaltar las nebulosas oscuras. Con más que de stretch. Pero estoy ahí tocando el histograma. No lo he usado nunca. Sí que el unsharp, por ejemplo. El unsharp sí que lo he utilizado para dar más realce. Demasiado, ¿eh? Esto es demasiado. Yo creo que nos hemos pasado un poco. Me gustan más los valores que estaban antes. A ver. Este lo vamos a dejar en 003. 0015. Me gustan más estos valores de antes. Mejor así. Vale. Es muy sutil. Pero no nos pasamos. Venga. Pues, Carlos, no resaltar las nebulosas oscuras con el más que de stretch. Claro, lo que estás haciendo ahí es a lo mejor jugar con el contraste, ¿no? Eso también lo podemos hacer utilizando curvas y sería más o menos lo mismo. Vale. Sí se nota, ¿eh? Sí se nota, ¿eh? Vale. Venga, pues, hecho esto, vamos a ir al siguiente. El siguiente es mucho más sencillito. Es el unsharp mask. Unsharp mask. Proces a proces. Unsharp mask. Este de aquí. Este tenemos real time preview. Está muy bien. Los módulos que tienen real time preview aquí con el circulito este. Está muy bien porque los puedes modificar sobre la marcha. Vamos a quitarle un poquito de fuerza. Vale. Así yo creo que no nos puede valer. Vamos a aplicarlo sobre la preview de todas formas. Se nota un poquito la diferencia. Son cambios bastante sutiles, pero poquito a poco los va sumando y se aprecia. Siempre también esa cuestión de gustos, ¿eh? Hay gente que le gustan procesados un poco más fuertes. Y oye, luego quedan también buenos resultados. Vale. Pues ya tendríamos entonces la parte de detalles. Ahora vamos a el color. Voy a guardar. Versión 4. Me voy a llamar sharp. Vamos a sacarnos una capa. Como hemos estado trasteando bastante. Hemos reducido el ruido de más. Vamos a sacarnos una capa nueva de luminancia. Vale. Vale. ¿Qué quiero modificar? Quiero actuar solamente sobre nebulosa y estrellas. ¿Ok? Vamos a pasarle a la convolución. Esto siempre ayuda. No he vuelto a guardar. No he vuelto a cerrar. Proceso. Convolución. Vamos a tocar un poquito el histograma de esta máscara. Así. Voy a tener un fondo más oscurito. Ok. Y vamos a aplicar la máscara. Vale. Vale. Tenemos protegido el fondo. Vamos entonces. Podemos hacer con curvas. No sé si lo tengo por aquí. Las curvas. Curves transformation. Y con el color saturation. A ver. Momentito. ¿Por qué me sale este de aquí? Ahora. Tenía seleccionada la máscara. Vamos a saturación. Y según subimos la saturación por aquí. Vale. Pues nos podemos pasar más o menos. Podemos hacerlo así. Vale. Esta sería una forma. Y luego la otra forma es con el de. Proceso. Al proceso. Color saturation. Esta. Color saturation. Aquí. Con el color saturation. Este es el otro. Entonces. De aquí. Por ejemplo. Podríamos subir un poco. La saturación. Excepto en el verde. El verde no me gusta saturarlo mucho. De hecho hasta le voy a bajar un poquito la saturación en el verde. Pero ya por aquí. Si podemos subirle. Quedan algunas zonas un poquito quemadas. De todas formas. No sé si a lo mejor me estoy pasando demasiado con la saturación. Es que. Sí. Hay un script específico para resaltar nebulosas oscuras que se llama Dark Stricture Nan. Sí. Lo conozco. Sí. Eso funciona sobre todo. A ver. En este caso. Sí. En estas zonas de aquí. Pero lo veo bastante bien. Ahora si queréis lo probamos. Yo en principio lo veo bastante bien contrastado. Pero. Pero si queréis lo podemos probar. Vamos a ver cómo va esto. A lo mejor nos estamos pasando demasiado con la saturación. ¿Cómo lo veis? A ver. Así es que está demasiado apagado. ¿Vale? Este punto más o menos me gusta. Me gusta bastante. Y esto ya sería más vivo todavía. Es que. Los altos están demasiado altos quizás. Vamos a subir un poquito. Vamos a subir un poquito. Pero sí que es verdad que hay un par de zonas. Hay un poquito. Esta y esta. Están un poquito quemadas. Vale. También os digo. Estoy procesando solo las tomas de 600 segundos. Había tomas de 300 segundos. Entonces a lo mejor. Para un procesado mejor. Sería interesante procesar también las de 300 segundos. Combinarlas. Y así se puede hacer un HDR. En condiciones. Para que estas zonas no queden tan quemadas. La ves un poco naranja. Chano. Pues de color a salmonado. ¿No? Quieres decir. Sí. 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 A mí la verdad es que el color tampoco me termina de convencer mucho. Voy a restear. Así es que queda demasiado rojizo. No sé si así. Y luego también. Bueno. Es que lo del hue. Ya es. No lo está haciendo mucho. A ver. Esto sí. Aquí sí que se puede subir el rojo. Para que sea más. Más rojo fuerte. Pero no me termina de. Estoy ahora. Esta es la saturación. Solo la saturación de las zonas iluminadas. De las luces. Voy a subir un poquito así. Es que así. Lo que hago es. Darle más vida todavía. A las zonas brillantes. Está mejor así. ¿La veis mejor así? ¿La veis mejor así? Voy a ir al histograma otra vez. A ver. El histograma lo veo bien. Yo el histograma lo veo bien. Sí que es verdad. Que han quedado estas dos zonas. Pero es que tampoco. O sea. Tampoco están quemadas. Lo que pasa es que por contraste. O sea. No están quemadas. No es blanco. Lo que hay. Pero sí que es verdad. Que brillan. Brillan bastante más. Y da esa sensación. Quizá del fondo también está más negro. A mí ahora tal cual está. No me disgusta. Las partes más brillantes. Han perdido detalle. Porque están muy luminosas. Pero si te fijas. Han estado así siempre. Lo que pasa es que ahora. Al saturar. Te das más cuenta. Pero han estado así siempre. ¿Ves? O sea. Llevamos ya. Todo el procesado. Lo que sí es verdad. Ahora se aprecia más. Al aplicarle color. Se aprecia más. A ver. Tengo aquí el proceso este. De extraer estrellas. Esto es súper antiguo. Pero no va mal. A ver. Esto vamos a hacer. Es que esto ahora. Mira. Vamos a hacer. En vez de hacerlo con el proceso antiguo. Si queréis. Lo hacemos con el proceso nuevo. Vamos a hacer el. El start net. ¿Vale? Voy a duplicarlo por si acaso. Voy a quitar la preview esta. Y vamos a hacer. Vamos a hacer un pic también. Para que. A ver. Voy a quitar. Aquí tengo máscara. Sí. La voy a quitar. Vamos a pasar el start net. A ver cómo se ve sin estrellas. Esto a lo mejor. Lo que pasa es que. Le puede tirar. Se puede tirar a lo mejor un buen rato aquí ahora. Yo. Santiago. Sé lo que quieres. Sé lo que quieres decir. A mí también se me hace raro. Se me hace raro. Estas dos zonas. Lo he comentado antes. Pero. Pero ha estado así. Desde el principio del procesado. A lo mejor. Al hacer el estirado. Teníamos que haber sido. Un poco más. Cuidadosos. Con el. Con el. Easy. Con el EZ. Con el módulo. Con el que hemos hecho. El estirado. Tendríamos que haber sido. Un poco más cuidadosos. Y haber intentado estirar. Luego manualmente. Un poco más. No lo sé. O. Tendríamos que haber procesado. Las imágenes de 300 segundos. Y haber hecho un HDR. Se me ocurre. Son las dos cositas. Que se me ocurren. El color sí que lo veo mejor ahora que antes. Antes sí que es verdad que quedaba como más asalmonado. Más naranja. Más naranja. Entre rosáceo y naranja. Ahora tiene un color rojo un poco más intenso. Se puede mejorar. Yo creo que se puede mejorar. Todavía un poquito más. Ahora a lo mejor lo que notáis es que se entrecorta un poco el streaming. ¿Vale? Porque este proceso es muy exigente con la CPU. Dice Dani. Puede que sí que estén quemadas esas partes. Porque si te das cuenta al saturar se quedan siempre con un tono blanco. Sí, o sea, son más brillantes que el resto de zonas. Sí, sí, eso está claro. Quizás más con esta parte de aquí. O sea, esta parte de aquí algo menos, yo creo. La más problemática es esta de aquí. Pero bueno, en general no está mal, ¿no? O sea, se puede mejorar. Está claro. Pero no está quedando mal. Ahora vemos si no. A ver qué podemos hacer ahí. Bueno, va por la mitad ya. Bueno, ¿y qué planes tenéis para los próximos días? ¿Veis solución al tema este de que no os dejen salir o no? Yo estaba empezando a hacer planes ya para la próxima luna nueva. Porque veía que en Castilla-La Mancha a lo mejor levantaban el tema del confinamiento. Y digo, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, una casa rural o algo así puedes ir. Y aunque haya toque de queda, si estás en la casa rural se entiende que no tiene que haber problemas. Pero ya han dicho que lo prolongan 15 días a Castilla-La Mancha. En Extremadura me parece que no hay cierre perimetral. Y como Madrid tampoco está con cierre perimetral como tal, yo entiendo que, vamos, porque he comentado con algunos compañeros por Twitter, en principio se podría viajar a Extremadura. Y, no sé, ni coger una casa rural por ahí, no lo sé. A ver, yo, en los sitios donde suelo ir, estamos solos. O sea, siempre busco sitios súper aislados, ¿sabes? Que normalmente no hay ni... Vamos, no te relacionas con nadie tampoco. O sea, que... Con mucho cuidado. O sea, si salgo, si voy a algún lado, es para estar solo. ¿Sabes? No nos relacionamos con nadie. Ni siquiera vamos a restaurantes o nos llevamos comida. Y sería el fin de semana y ya está. Hola, Miguel, bienvenido. Me comentas que eres nuevo. Pues, bienvenido al canal. El equipo... Este equipo... No, esta imagen no es mía. Esta la utilicé... O sea, esta la he descargado utilizando la página web de Telescope Live, ¿vale? Si vas a un vídeo anterior de la semana pasada, tengo un vídeo donde comento, hablo un poquito sobre Telescope Live, que es un servicio de alquilera de telescopios remotos. Esta imagen creo que está obtenida con un FSQ-106, un Takahashi-106. Y creo que desde aquí, desde España. Pues, tienen en Australia, en Chile y en España, tienen telescopios. Y esta creo que es desde aquí, desde España. Entonces, esta no es mía. Esta no es mía. Me he bajado los lineales y la estamos procesando. En Texas, ya sales a todos los lados sin problema, pero ya se ha inyectado mucha gente. Pero el clima está pésimo. Ah, bueno, sí. Lo hemos visto en las noticias. Lo de la nevada que cayó allí en... En Texas. Sí, 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 sí. Y los apagones de luz que habéis tenido, ¿eh, Arturo? Es que cayó una buena. Y el tema de la vacuna, ya hay mucha gente vacunada entonces por allí. Aquí es que hay problemas. O sea, no están llegando suficientes vacunas. Y la infraestructura que tenemos tampoco está muy preparada, ¿eh? Para... O sea, tienen que mejorar todavía muchas cosas para que puedan vacunar más rápido a la gente. Vale, mirad. Pues esta es la imagen sin estrellas. La verdad es que quedan chulas. Hay que reconocer que quedan chulas las imágenes sin estrellas. Sí que es verdad que cuando te acercas un poco quedan un poco raras, pero así de lejos quedan guay. Entonces, vamos a restar. Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a restar. Vamos a abrir el PixelMath. All process. PixelMath. ¿Dónde el tengo? Aquí. Y vamos a coger Clone, ¿vale? Que es la que tiene estrellas. Le vamos a restar RGB. Y la vamos a aplicar aquí. Y aquí nos quedamos con las estrellas por un lado y la nebulosa por el otro. A esta le vamos a pasar una transformación exponencial. A ver, a ver, a esta no. A esta. Para sacar más detalle. Esto es para sacarle más chicha. Vamos a pasar un par de veces. ¿Veis que va saliendo más chicha la imagen? Y ahora vamos a volver a sumar con el PixelMath. Vamos a volver a sumar. Vamos a sumar. Vamos a rescalar el resultado. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo lo veis ahora? Ya no está tan saturado tampoco esto, ¿verdad? Hemos sacado un poquito más de señal por aquí. El problema es que pierdes, o sea, ganas más señal, pero pierdes un poquito de contraste también. ¿Cómo lo veis, chicos? Podemos jugar, si no, ahora con el contraste. Vamos a las curvas. A ver, estoy en esta, sí. Lo bajo solamente un pelín, ¿eh? Un toquecito. Así. Yo creo que está mejor la de la derecha. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Y aquí, si queréis, pues podemos seguir jugando un poquito con el tema de... Vamos a aplicarle la máscara a esta. Mejor ahora. Vamos a jugar un poquito más con... Con la saturación aquí. De la derecha, ¿verdad? Mejor así. Sí. Vale, pues vamos a... El pip, la verdad es que es una herramienta súper, súper potente. La transformación exponencial es súper potente. Seguimos subiendo la saturación. Es que si subimos mucho la saturación, demasiado es pasarse, ¿eh? Lo voy a subir un puntito más. Lo voy a subir un puntito más. Ahora, lo que comentabais de... No sé si va a ser... Si va a funcionar aquí el... La utilidad esta de Dark Structure Enance. Voy a hacer una cosa antes de nada. Voy a grabar. V3, color. La que estoy grabando es esta. Esta la voy a cerrar, ¿vale? Me gusta más esta. Y vamos a probar el... El script este que estábamos utilizando, que habíamos dicho. Voy a dejarlo con los valores por defectos. Vale. Sobre todo, a ver si nos contrasta un poquito más las nebulosas de aquí, de dentro. Si no, pues nada. Deshacemos y ya está. Ya ha terminado. Nos ha oscurecido. Si os fijáis, toda esta parte de aquí de... Demasiado. Para mi gusto, demasiado. Aquí apenas ha hecho nada. ¿Cómo lo veis? Yo creo que es un poco excesivo, ¿eh? Pero si os gusta, lo dejamos. Como queráis. Voy a poner un poco de música, que se nos ha parado la música. Lo voy a dejar, lo voy a dejar sin poner, ¿vale? Porque no me termina de convencer. A ver, ¿qué más cosas? No se puede suavizar. A ver, sí. Escrib. Utilities. A ver. Escrib. Utilities. Vamos a decirle... Bueno, tampoco te creas el amount. Podemos hacer otra cosa. Y es bajarle mucho esto y hacer dos iteraciones. A ver, si así es un poco más suave. Alejandro dice, la verdad es que ya está bastante contrastada. Quizás no sea necesario aplicar el script. Es que es eso. Yo no la veo mal. Pero bueno, a lo mejor un pelín, un pelín. Vale. Pero tanto como había aplicado antes, no. A ver, si esto ya realmente es por... Todavía demasiado, ¿eh? Script. Utilities. Venga, lo voy a pasar una última vez. Lo voy a pasar una última vez súper sutil. Una única iteración y súper sutil. Y ya está. Y si no nos gusta, lo quitamos. Sí, sí. Se puede reducir, sí. Un poquito, pero vamos. Mira, ahora quizás nos hemos pasado tanto... Que apenas se nota. A ver, venga. Vamos a subirle un poco. Sí, aquí, ¿no? Ya que se trenais. A ver, se lo vamos a dejar en 15. Y una única iteración. A ver. A ver. Ya he terminado. Sí, ahora mejor. Mira, ahora sí. Porque no es tan fuerte, ¿vale? Es muy sutil. Un poquito más de contraste. Perfecto. A ver. Podemos hacer una cosa... Con respecto a esta zona que decíamos que está un poquito saturada. A ver. Podemos probar otra cosa. Vamos a intentar hacer una máscara de esa zona saturada. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a sacar la luminancia. Y podemos jugar con el range. A lo mejor. Process, al process. Range, 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 range. El range selección. Vale, vamos a decir smooth. Vale. Y vamos a quedarnos solamente con las zonas más brillantes. Vale. Vale. Estas son las zonas más brillantes. A ver si funciona, ¿eh? Porque a lo mejor esto lo que estoy haciendo es una chapuza. Ok. Vamos a actuar solamente sobre estas dos zonas. Y vamos a subir entonces la saturación a esas zonas. Vamos a las curvas. Y vamos a subir la saturación a esas zonas. Perdón. Vamos a poner el real time preview. Estoy tonto. Aquí he muerto. Vale. Real time preview. Vale. De estas zonas. Vamos a subir la saturación aquí. Vale. ¿Veis? Ahora ya sí desaparecen. Ahí estamos haciendo un poco, esto es un poco ñapas. Vale. Pero sí que nos puede valer para quitarle un poco esa saturación excesiva que tenía esta zona. Vamos a ver. Perdón. Falta de saturación en todo caso. Que tenía esa zona. ¿Eh? ¿Qué os parece? Más normalizado, ¿no? El color ahora. Fundo. Vale. ¿Eh? ¿Qué tal? Mejor ahora, ¿eh? Pregunta Juan. ¿Cómo se sabe si una imagen es lineal o no lineal y qué implica? Sí, a ver. El tema... Esto... Me estoy preparando una presentación para explicarlo un poquillo. Más natural ahora, ¿verdad, chicos? La imagen, sí. La imagen lineal, o sea, tú según capturas la imagen en el sensor de la cámara, te tienes que imaginar el sensor de la cámara como si fuera un conjunto de pozos, ¿vale? Pozos de agua, imagínate. Solo que en vez de agua estás capturando electrones. Esos pocitos se van llenando de electricidad a medida que van capturando electrones, ¿vale? Tú imagínate que los electrones es como si fueran gotitas de agua y se va llenando el pozo. Entonces, tú aquí, donde están las estrellitas, ¿vale? Estos píxeles de aquí, por ejemplo, esta zona de aquí, aquí han caído más electrones, más fotones, que se han convertido en electrones, que en esta zona de aquí. Aquí apenas ha caído ningún electrón, ningún fotón, y aquí un montón. Pero esto es como si fuera un cubo. O sea, como si fueran todos cubos. Los píxeles como si fueran cubos o como si fueran pozos. Entonces, aquí hemos llenado mucho este pozo y este pozo de aquí está vacío. Pues esto es la imagen lineal, en la que tú sabes exactamente cuántos fotones o cuántos electrones, ¿vale? Cuánta cantidad de señal se ha llenado cada fotosito, cada píxel, ¿vale? Entonces, cuando haces la transformación de lineal, perdón, sí, de lineal a no lineal, ya estás cambiando, estás modificando el histograma de tal manera que ya la imagen la has normalizado un poco. O sea, has estabilizado, has cambiado, o sea, el valor de esos pozos ya los has estrechado, los has alargado, ¿sabes? Pues ya no puedes saber cuántos electrones o cuántos fotones capturó tu cámara ahí. Esa es la diferencia entre el lineal y no lineal. Entonces, por eso es muy importante para los científicos trabajar con imágenes lineales. Porque sabiendo la eficacia cuántica que tiene el sensor con respecto a cómo se excita el píxel de la cámara en función del número de electrones que tienen, lo pueden transformar en fotones, pues tienen una información real de lo que ha capturado la cámara. En el momento en que tú transformas la imagen y ya no es lineal, esa información se pierde, ¿vale? Porque ya los pozos es como si los hubieras reducido de tamaño. Has estirado, has recortado el histograma, entonces ya esa información se pierde. Es un poco eso. Es que es un poco complicado de explicar, pero yo creo que el símil de los pozos de agua, el otro día lo vi por ahí por internet, lo explica bastante bien. No sé si se ha quedado claro. Pues bueno, chicos, no sé qué os parece. No sé qué os parece la imagen. Podríamos jugar un poquito más con, a lo mejor con las curvas y demás, pero yo la veo bastante bien, la imagen, ¿eh? Podemos darle más o menos contraste. Más o menos señal, pero por aquí. Pero yo la veo bastante, bastante bien, ¿eh? Esto ya es a gusto, a gusto del consumidor. Si la queréis más contrastada, menos contrastada. Yo la veo bien. A ver, luego hay un tema de orientación. Hay mucha gente que está acostumbrada a verla del revés. Esto en geometría, ¿no? Sería. Ah, la verdad es que ya habiendo visto la todo el rato así. Por la del tema del corazón. Vale, que se ve más, guarda más la forma del corazón así. No sé qué os parece. ¿Cómo lo veis? Pues nada, al final casi tres horas llevamos, chicos. Son las ocho y media ya. Las nueve menos veinte prácticamente. Yo la veo bastante bien ahora, ¿eh? Yo ya no la tocaría más. Me gusta tal como está. En fin, pues... Yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. Si alguien tiene alguna otra sugerencia, si considera que hay que tocar algo más, se puede mirar, pero vamos. Final. Imagen final. La voy a exportar también. La voy a salvar como JPG. Que ahora la publicaremos en redes... En redes sociales. Yo creo que está bastante bien, ¿no? ¿Quedó buena? ¿Te gusta, Juan? Estamos hechos unos máquinas, ¿eh? Poco a poco. A ver, el tema del procesado a mí es que se me olvida mucho. Entonces, lo dicho. Tengo que ir tirando de libros, tengo que ir tirando de manuales, de chuletas, porque... Y menos mal que ahora tenemos la posibilidad de descargar estos lineales de Telescope Live. Yo creo que voy a pagar la cuota de los veinte euros al mes que cuesta el servicio, porque las épocas estas en las que no salimos al campo... O sea, es que se me olvida procesar. Yo tengo... Es necesario procesar cada quince días como mucho. Si no, a mí es que se me olvida. Entonces, bueno. Pues nada, chicos. Me alegro de que os guste. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda durante este procesado. Y la compañía también se agradece un montón que estéis ahí. Y nada, nos vemos ya en el próximo directo, en el próximo vídeo. Tengo que recuperar el tema de grabar vídeos, porque últimamente estoy haciendo muchos directos, pero pocos vídeos. Entonces, no sé. Mañana por la mañana se hace bueno, y si me levanto a una hora decente, a lo mejor hago un streaming solar con el telescopio, con el coronado, con el H-alfa. Cortito, porque todavía el sol no está muy... Lo empiezo a tener ya a tiro desde el salón de casa, pero durante poco tiempo, una horita como mucho. Entonces, no sé. Si mañana me levanto a una hora decente, pues que todo dependerá a la hora que me cueste hoy. Pues igual hago un directo mañana por la mañana. ¿Vale? Sería en torno a las ocho y media, nueve horas españolas, si lo hago. ¿Vale? Pero bueno. ¿Te ha gustado, Carles? Me alegro. El monitor lleno de post-it con chuletas. No, sí. Yo también. El libro de Warren Keller y... ¿Planetaria en un mes? Pues por la mañana a lo mejor sí. También se puede hacer. Puede hacer algo de planetaria ya dentro de poco. Sí, Juan. Porque ya Júpiter y Saturno al amanecer se empiezan a ver. Venga, gracias a ti, Santiago. Saludos. Venga, Isidro. Venga, chicos. Me despido ya. Me pongo aquí pantalla completa para despedirme de todos vosotros. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo, ¿vale? Cuidaos mucho, disfrutad del fin de semana y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.